¿Qué es la desaparición de la línea Segovia-Madrid? ¿Qué es la desaparición de la línea Segovia-Madrid? ¿Qué es la desaparición de la línea Segovia-Madrid? Se convierta en una línea obligatoria del servicio público y por tanto una línea que no puede desaparecer y que tiene que ser subvencionada al 100% por parte de la administración. Bueno, a mí me parece bien, pero yo no tengo nada que hablar con la Secretaría de Estado de Transporte. Yo tengo que hablar con el presidente de Renfe. Si no nos recibe, pues no nos recibirá. Pedimos con el ministro o la ministra. Pero yo no me voy a reunir ni con la Secretaría General de Transporte ni con el director general de Cultura. Pues no. Yo tengo que hablar con el presidente de Renfe, que es el que tiene que hacer las propuestas y elevar las propuestas a los distintos organismos para decir esta línea se mantiene y esta no. Pero nosotros no queremos que pongan autobuses. O sea, lo que queremos es la línea férrea. O sea, nosotros no queremos que desaparezca el tren ni nos pongan autobuses. No. De eso no se trata. Por eso no queremos hablar con la Secretaría de Transporte. Queremos hablar con el presidente de Renfe.